de la bahía del Tobar y cómo ahí andan todavía los los tiburones a pesar del calorón los expertos en este tema nos habían dicho que cuando llega el calor los tiburones se van pero parece que ya han mutado y el clima no les hace nada las temperaturas de los 45 grados el calentamiento del agua parece que ya se han acoplado perfectamente a ello la constante presencia de tiburones en la bahía del Tobar y ha forzado pescadores a abandonar su trabajo por temor ataques con tres buzos fallecidos durante el año dos mil veintitrés el aumento en la presencia de los tiburones en el área de la bahía del Tobar y ha orillado a muchos pescadores a dejar la actividad ante el temor de ser atacados por uno de sus animales uno de estos animales como ya ha sucedido en otros años informó Ricardo Noriega Gómez el presidente de la cooperativa el pescador compartió que desde noviembre del año pasado ha notado que la presencia de tiburones es constante y no solo uno sino de varios tiburones es demasiado lo que nos han golpeado precisamente con este tema aunado a que las especies ha habido poco de pescado jaiba y aparte un tiburón rondando que los avistamientos son casi todos los días desde llavaros hasta bahía de lobos no creo que sea el mismo tiburón no habrá digo desde llavaros hasta bahía de lobos deben de andar varios tiburones porque incluso se ve hasta la misma hora no es todos los días y por whatsapp los pescadores están mandando alertas se miró el tiburón se vio allá en llavaros se vio en la boca del Tobar y también en la playa del Siaric desgraciadamente no han dejado de trabajar estos tiburones solamente de su cooperativa se fueron a trabajar cuatro buzos pero a otro lado a buscar cómo subsistir con otras actividades resaltó la misma situación se ve replicada en cada una de las más de diez cooperativas que existen precisamente en el sitio aunque han buscado alternativas para seguridad como utilizar pulseras o jaulas para trabajar señaló ante la presencia de estos animales quedan desprotegidos y en alto riesgo por lo que mejor muchos deciden ya no meterse al agua agregó que en el año dos mil veintitrés a la fecha tres buzos han perdido la vida en ataques de tiburón y otros cuantos han pasado grandes sustos al salvarse de milagro de un ataque de estos animales cabe recordar que esa bahía está conformada por el paredón colorado el paredóncito la atanasia y las aceitunitas donde en estas fechas sale el callo de hacha y otros moluscos tan rico el callo de hacha y no lo pueden capturar no lo pueden este sacar precisamente por el temor que tienen los los pescadores en este momento y dios guarde la hora y lo dicen ellos con toda la razón del mundo imagínense ustedes si es la profesión que te ayuda a llevar al alimento el sustento económico diario hasta tu casa pero es hacer eso o poner en riesgo tu vida y muchos pescadores están optando por mudarse a la captura de otras especies o simple y sencillamente otro tipo de trabajos ya le hemos platicado las tragedias y la autoridad pues ha le ha entrado al toro por los cuernos pero no lo suficiente dicen los pescadores por ejemplo los desagarpa aquí en el estado de sonora que todo quieren arreglar con puras capacitaciones ya capacitamos a los pescadores que tienen que hacer cuando vean un tiburón a ver cuando se han metido ustedes a ver métanse ustedes va a ver capacitanos pero ya en el agua no a ver métete tú como funcionario de las agarpa y y ya que veas un tiburón nos dices qué hacer y te vamos a tomar vídeo para nosotros agarrarlo ese vídeo como tutorial es muy fácil desde la superficie en una oficina con aire acondicionado cómoda las mejores sillas que puede haber en el mercado diciendo oigan tienen que hacer esto si ven un tiburón ustedes no hagan ruido ni hagan movimientos bruscos ni traten de escapar sí pero nunca has visto un tiburón ahí abajo de cinco metros mejor enséñame sumergiéndote tú también y diciéndome cómo cómo le tengo que hacer nos grabas un tutorial y ya no los envías y nosotros ya vamos a decir ah bueno esto funcionó pero no ellos a gusto no yo creo que nunca se han mojado ni siquiera los tobillos en el mar pero son funcionarios esa es la bronca son las siete y y y y y Gracias.